continuamos resolviendo ejemplos de área entre curvas miremos aquí tenemos la curva y igual seno de x y la curva y igual coseno de x en amarillo y negro respectivamente y nos interesa encontrar el área que marcamos aquí en blanco para encontrar entonces el área habíamos dicho que simplemente teníamos que calcular la integral de la función superior menos la inferior en el intervalo que necesitáramos el problema es que aquí para comenzar tenemos que seno es la función que va por encima y coseno es la función que va por debajo pero en este intervalo vamos a llamar a esto A aquí y vamos a llamar a esto B acá y luego miren ya es coseno el que va por encima y seno el que va por debajo entonces vamos a llamar este punto C el problema es que no sabemos cuánto es A, B y C o sea no sabemos cuántas unidades en X es A, cuántas unidades en X es B y cuántas unidades en X es C vamos a llamar y luego y y y y